¿Cómo están cabezas de wafle? Hoy les vengo a hablar de un tema que me han preguntado un millón de veces y no es que dos millones de veces en YouTube y es sobre el dinero, sobre qué opino del dinero, qué opino del dinero de YouTube y qué opina el del dinero en general como que es un tema que no muchas personas hablan de él y luego hay muchas personas que también hablan mucho de él pero como que no hay un intermedio así que quiero dar mi perspectiva y mi punto de vista alrededor del dinero Mi opinión sobre el dinero es que es lo mejor del mundo pero déjame explicarte por qué y cómo es, cómo actúa mi trayectoria con el dinero y por qué tengo este argumento sobre el dinero De entrada déjame decirte que el ser pobre y el ser, hacer las cosas no por dinero y así es una cosa que la industria ha romantizado o ha hecho que sea romántica la idea de ser pobre siempre en las películas te ponen a los pobres como que son felices y como que echándole ganitas y poniendo su mesita Sí, en las películas se ve muy romántico y muy bonito pero en la vida real son más infelices o sea, las estadísticas son eso viven menos y son más infelices las personas pobres ser pobre no es algo que sea bonito ni es algo que sea romántico y yo sé que es una postura muy fuerte para decirlo yo sé que muchos de ustedes me van a criticar pero déjame argumentar exactamente a qué es a lo que estoy llegando Así como ser pobre puede llegarte a ser infeliz tampoco estoy diciendo que ser rico te lleve a ser feliz y que te lleve a comprar la eternidad que de hecho sí, estadísticamente las personas son más felices y viven más cuando tienen más dinero guerras con billetes pero independientemente de eso lo que yo quiero decirles es que se quiten un poco esa idea de que por cobrar y por tener dinero eres una mala persona o estás sacrificando lo que estás haciendo todas las personas que admiras y todas las personas que llegaron a ser el top en algo son millonarias tu director favorito de películas es millonario tu escritor favorito es millonario tu artista favorito todos son millonarios obviamente si agarras dos o tres ejemplos como Van Gogh puedes decir no, es que el amor al arte sí, güey, hay dos o tres pero el resto de la humanidad es millonaria J.K. Rowling escribió de las mejores novelas bueno, no sé si Harry Potter es considerada una novela pero de los libros más vendidos de la historia de la humanidad y es la persona, la mujer más rica de Inglaterra o sea, nadie es rico por coincidencia nadie, o sea, si esas personas son millonarias es porque supieron moverse porque supieron conseguir patrocinios porque supieron vender su idea porque supieron volverse comerciales y no por eso están sacrificando o sea, nadie está diciendo no mames, Fantastic Beast lo hizo por dinero es una mierda bueno, obviamente si hay gente que lo dice por hater pero realmente al final los últimos libros de Harry Potter fueron los mejores y lo hacía por dinero claramente pero a lo que voy es que no por hacer algo por dinero significa que esté mal si tú pones una panadería lo haces por conseguir dinero ¿y cuál es el problema con eso? o sea, ¿por qué poner un establecimiento y conseguir gente y aportar a la sociedad y hacer cosas está mal? obviamente lo haces por dinero porque el dinero es la mejor herramienta del mundo la gente que dice no, yo voy a hacer esto por el amor al arte y sin conseguir dinero son los pendejos que nunca van a llegar a nada porque literal, si no buscas el dinero nunca lo vas a hacer o sea, nunca te va a llegar de suerte si pones un spa y dices no, ¿sabes qué? voy a cobrar lo mínimo por mis masajes o por mis tratamientos porque yo lo que quiero es neta ayudar a la gente ok, tu equipo va a estar de la chingada va a estar sucio y no vas a tener empleados entonces nunca vas a poder crecer en YouTube no, es que yo voy a hacer no voy a hacer clickbait yo no voy a hacer nada por tener dinero ni por tener views ah, qué chingón tus videos van a estar de la verga porque no vas a tener un buen micrófono no vas a tener una buena cámara y no vas a tener un equipo que te ayude todos los creadores que conoces tienen un equipo detrás mamador ¿por qué? porque supieron moverse supieron unir las piezas para poderlo hacer y todo porque estaban buscando dinero y no te estoy diciendo dinero para comprarse putas y barcos te lo estoy diciendo como herramienta para poder crear más cosas para poder crecer tu marca para poder conseguir mejores materiales y para poder simplemente aportar más o sea, esta idea de que hacer las cosas por dinero está mal es una estupidez es como la gente yo sé que no tiene mucho que ver y traer este tema un poco más polémico está mal pero es como la gente que dice yo acepto a los gays siempre y cuando no se estén exhibiendo güey, el exhibicionismo ¿por qué lo relacionas con los gays? el exhibicionismo está mal sea heterosexual o sea quien sea está mal eso no tiene nada que ver con los gays es lo mismo con el dinero ah no, yo estoy bien con el dinero siempre y cuando no te vuelvas obsesivo y termines haciendo todo por dinero no, pues sí eso sí está de la verga obviamente si terminas sacrificando tu calidad y terminas sacrificando lo que haces por dinero obviamente está mal pero ¿por qué? eso tiene algo que ver con que hagas cosas por dinero no tiene nada que ver es como decir voy a ir al gym ah si nada más no te vuelvas adicto y te vuelvas vigoréxico y te metas esteroides pues no güey nada más voy a ir al gym porque quiero estar sano es exactamente lo mismo con el dinero la gente cuando dice que quieres ganar dinero se van al extremo se van a la gente sociópata que es obsesiva del dinero y que hace todo por dinero y sacrifica casi que su familia y apuesta a su familia en una casa de apuestas para ganar dinero obviamente si te vas al extremo está mal pero piensa en todas las personas intermedias todas las personas que motivan conferencistas escritores actores todos es porque saben moverse en la industria y porque saben conseguir dinero y a ver no estoy diciendo que explotes a la gente o que seas carero no 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 o sea porque eso se puede malinterpretar yo también estoy en contra de las personas que le pagan una mierda a sus empleados para ganar más dinero o que venden sus productos más caros de lo que deberían para ganar más dinero yo no estoy hablando de eso estoy hablando de que consigas la manera de ganar dinero no vendiendo más caro de lo que deberías o vendiendo o explotando a la gente o abusando de su necesidad para cobrarles más no eso otra vez es irte al extremo de la gente que abusa de esto para conseguir dinero yo nada más estoy diciendo que consigas la manera de conseguir dinero de una manera honesta y buena ese es mi punto no que consigas trucos y jodas la vida de otras personas para conseguir más dinero no 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 la finalidad no es conseguir dinero simplemente que lo incluyas en tu proceso creativo lo incluyas en tu vida para poder conseguir más dinero pero no que sea el fin y la finalidad ya sabes si una niña está vendiendo limonada en su fraccionamiento dirías que es algo mal y que está enviciada y ebria por el poder del dinero pues no entonces no sean tan hipócritas solamente que la gente odia a las personas que consiguen mucho dinero haciendo las cosas bien porque están ardidas pero no está mal ya sabes constantemente ves a personas que venden cosas niños que venden comida en su tiendita o personas que abren su negocio y los ves como algo positivo porque cuando te empiezan muy bien ya los empiezas a odiar simplemente supieron moverse mejor que tú y tienes que lidiar con eso puedes quejarte o puedes hacer algo al respecto para tú también ganar la misma cantidad de dinero es así de fácil y la idea de que ser pobre está bien está mal porque neta no viven bien o sea todas las personas que hablan de la pobreza como si fuera algo bueno son personas que cagan varo neta todas las personas que en mi círculo social que hablan bien de la pobreza es porque no tienen un pedo en la vida y tienen mucho dinero y todas las personas que no tienen dinero wey literal no pueden pagar un hospital no pueden pagar tratamientos no pueden viajar no pueden o sea las personas que conozco son así como no yo soy súper austero ajá pero se van a un pinche viaje a Europa entonces es como no wey la gente pobre no viaja a Europa no conoce el mundo no crea negocios no influencia en gente no hace nada no es libre o sea el dinero te da libertad y yo sé que con todo lo que has oído del dinero y como esto es malo y que no la gente te envicia y no termina siendo feliz y te cambia si te digo si tomas los malos ejemplos está bien pero realmente el dinero es la mejor herramienta que puedes hacer para crear cualquier cosa en la vida entonces es mi postura con el dinero empecé este canal en parte basándolo en poder conseguir dinero en poder crecer más que sean virales los videos si hubiera hecho un video por amor al arte pues hubiera hecho mis dibujos en tinta en una hoja en el jardín y nadie los hubiera visto y si los estaría haciendo y valdría madres como por ejemplo mi canal de de Gaster Channel estaba muchísimo más artístico y me gustaba más el producto pero al final tienes que adaptarte a esto al oye no mames estos videos están muy padres pero nadie los ve entonces ¿qué prefiero? crear mi imagen de que soy artista y de que soy una persona que ama el arte pero que detrás de los videos estoy jodido no puedo pagar renta no puedo hacer nada y estoy triste o mejor sacrificas un poco esa imagen te metes un poquito más en la industria tu imagen de por sí no se va de valor porque te digo las personas más chingones hasta las personas que ganan el premio Nobel les dan millones de dólares para financiar sus proyectos o sea a los físicos más altruistas y más este amor al mundo que nada más se dedican a la ciencia aún así tienen laboratorios de millones de dólares entonces nadie va a pensar mal de ti por tener dinero el problema es que tú te quieres dar esta imagen te quieres poner en un pedestal como una persona que odia el dinero y solamente quedas como pendejo porque literal no puedes hacer nada o sea cualquier persona que haya hecho algo en su vida que haya hecho una empresa que sea famosa que sea conferencista cualquier persona que la haya armado en la vida cuando escucha a una persona diciendo que no quiere dinero es como es ok wey pero no la vas a armar ya sabes o sea neta cualquier persona se tiene que saber mover en la industria entonces te recomiendo que te quites esta idea de que el dinero está mal y te digo todo esto no para que digas te tienes que adaptar a que la industria pues necesita que sacrifiques y que te prostituyas para no wey lo que estoy diciendo es que no lo veas como si fuera un paso a sacrificar es como quiero hacer algo bueno o quiero algo por dinero no hay cosas donde se juntan todo el tiempo todo el tiempo se están juntando estos dos elementos para crear cosas chingonas y para tener dinero simultáneamente y lo ves todo el tiempo te digo en películas en canciones la música tú crees que los músicos no se guían por el dinero literal ir a los ángeles es para aprender a cómo funciona la industria de la música y para poder crear música bien los reggaetoneros hasta Mozart era Mozart era millonario o sea literal no entiendo por qué esta idea de que tener dinero está mal ya sabes entonces nada más es eso cabezas de waffle de corazón les digo solamente quítense esta idea si tú eres una persona que está creando un negocio que está creando un canal de youtube o que está creando cualquier cosa que no te dé culpa cobrar que no te dé culpa cobrar tu tiempo valora tu tiempo alto o sea no tienes por qué decir ah no pues es que voy a cobrar menos porque entonces si no valora tu tiempo valora el dinero y velo como una herramienta que tienes que conseguir búscala decrétala porque te juro que no te va a llegar de suerte son muy pocos los casos donde empezaron a hacer algo por el amor al arte y terminaron volviendo a ser millonarios y ese es el estereotipo del éxito y no es cierto el estereotipo del éxito debería de ser gente que está al pedo con el dinero está al pedo con lo que les gusta y lo logran hacer make it happen o sea juntar estos dos elementos y lo has visto con un montón de creadores o sea esto de que vas a hacer algo por el amor al arte y que te va a caer dinero del cielo si ha pasado no te estoy diciendo que no o sea tampoco te estoy diciendo que no es cierto y tampoco te estoy diciendo que no existe este otro lado donde personas solamente se viven por el dinero y terminan casi que suicidándose porque no les gusta su vida yo sé que están estos dos extremos pero la mayoría de los casos de éxito están en el intermedio donde juntan estos dos elementos quieren dinero quieren hacer algo padre y lo juntan entonces como te decía si eres una persona que está creando algo que está creando un negocio que está creando un canal o lo que sea mete en tus ingredientes que ¿cómo vas a financiarlo? muchas personas aceptan trabajos de mierda porque dicen bueno pero es que ahorita estoy así aprendiendo y estoy haciendo esto y es que bueno es que ahorita no pero ya después voy a no busca así como cuando dices oye quiero que un trabajo me quede cerca quiero que sea un trabajo que me guste también considera quiero que sea un trabajo que el dinero está incluido ahí no te estoy diciendo que te vuelves millonario solamente considéralo muchas personas no lo consideran es como no yo voy a hacer aceptar este trabajo yo voy a hacer este proyecto y el dinero ya será después el dinero ya lo veremos después el dinero ahí vemos a mis hijos no les voy a hablar de dinero después no mames la educación financiera es lo que más deberíamos de hablar es como literal el mundo real así funciona o sea cualquier cosa que vas a hacer en la escuela no te enseñan nada de finanzas no te enseñan nada de dinero de como nada no hay nada de educación financiera en el mundo o sea a tus hijos deberías desde el principio explicarles como funciona el mundo que paguen impuestos a escala en tu en tu casa por ejemplo decirles mira esta es tu mesada o tu semana o lo que quieras pero si no pagaste luces si no te portaste bien o lo que sea pues bueno más impuestos y le quitas una parte de ese dinero que desde el principio empiecen a agarrar este pedo del dinero o por ejemplo decirles oye sabes que cualquier peso que tu ganes yo te lo duplico y así desde chiquitos están buscando la forma de conseguir dinero todo esto es un tabú es como no no mames no hables de dinero ajá y luego llegan a los 18 o 20 años y no tienen ni puta idea de cómo ganar dinero y terminan no pagando renta y estando deprimidos viviendo con sus papás entonces yo sé que muchas personas se van a identificar con esto y no es nada personal hacia nadie que conozco porque conozco muchos amigos que están en esta situación conozco muchos amigos que tienen un local en donde no cobran y no es que no hay que tocar el dinero mejor nada más ponlo en un frasco porque no quiero tener contacto con el dinero todas estas personas les va de la verga en sus locales precisamente por eso porque no están decretándolo y no están buscando ese ingreso entonces yo sé que ya me repetí mucho así soy yo güefere repito las cosas para dejarlas bien claras y nada suscríbete a mi canal dame más dinero espero que no se haya malentendido el mensaje de mi video nada más para conclusión rápida no soy un ambicioso del dinero ni soy obsesivo del dinero simplemente creo que es una muy buena herramienta para poder crecer y mucho de lo que están viendo en este canal ha sido gracias a que lo he sabido manejar bien y hacer un equipo chingón en donde ya podemos tener más canales y darles más contenido a ustedes y todos felices así que bye y y Gracias por ver el video.